Hola, y yo soy Ángela Flores, asociada de la Universidad de México. Yo soy Ángela Flores, asociada principal de comunicaciones y hoy tenemos un día en el ACNUR. Pasen conmigo. Hola, don Carlos. Vengan por acá. Ángela y Juan Carlos, ¿qué significan las siglas ACNUR? Bueno, ACNUR la sigla significa Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Pero a nosotros nos gusta decir la Agencia de la ONU para los Refugiados porque no solamente es el Alto Comisionado, somos muchísimos colegas que trabajamos por las personas refugiadas. Y aprovecho para contarte quién es una persona refugiada. Una persona refugiada es aquella que ha sido forzada a huir de su país para salvar su vida porque su vida corre peligro por violencia, guerras, persecución, violaciones graves de derechos humanos y diferentes situaciones que ponen su vida en riesgo. Hace unos días el ACNUR sacó su informe de tendencias globales y estamos hablando de 100 millones de personas que están desplazadas en el mundo en este momento. Vamos a conocer un poco más del ACNUR y también de qué hacemos en Panamá. ¡Hola! 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 ¡Bienvenidos! ¡Gracias! Vengan conmigo. ¡Cuántos años! Les voy a presentar a la representante de la piscina Multipaís, a nuestro oficial de protección regional para que les cuenten un poquito de qué es el ACNUR y también qué estamos haciendo aquí en Panamá. ¡Hola! Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenidos. Gracias. Gracias por recibirnos. Bueno, aquí les... ¡Hola! Les presento a Filipa, Filipa Candler, la representante de la oficina Multipaís del ACNUR. Cuéntanos qué hace el ACNUR. Buenos días a todos. ACNUR es la agencia de las Naciones Unidas para la protección de los refugiados, pero también de las poblaciones desplazadas forzadamente y las personas apátridas. Desde 60 años, brindamos apoyo y protección a millones de personas desplazadas en su lucha por sobrevivir, recuperar la esperanza y encontrar un nuevo hogar. Gracias. Daniel, nos presento a Daniel, nuestro oficial regional de protección. Cuéntanos qué hace el ACNUR en Panamá. Bueno, ACNUR Panamá está trabajando con varias entidades e incluso el gobierno de Panamá, agencias internacionales y locales, y refugiados mismos para varios fines. Lo más importante es para buscar protección para las personas que han vivido su país de origen, para proteger sus vidas. Y una manera que estamos haciendo eso es apoyando al gobierno para hacer un proceso de dedicar su estatus de refugiado, entonces eso es muy importante para nosotros. Estamos buscando proteger otros tipos de derechos para estos refugiados, e incluso el derecho a la educación, que es muy importante para niños, y al trabajo justo y a la salud también. Entonces el trabajo que el gobierno ha hecho con refugiados e incluirlos dentro de los programas de COVID es un ejemplo de eso, entonces estamos apoyando al gobierno en eso. Y la última parte es a crear comunidad, entonces estamos apoyando a los refugiados a crear comunidad y que ellos, pero también donde ellos se encuentran aquí en Panamá. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Síganme. Y ahora con mi colega, Viola Bruto Beso, que es la oficial de la Sociedad de Comunicaciones, vamos a hablar sobre el Día Mundial del Refugiado, que es hoy. Hola, Viola. Hola. ¿Qué tal? Bien, gracias. Cuéntanos un poco más sobre el Día del Refugiado. Cierto, con placer. Cada año, el 20 de junio, el mundo celebra el Día Mundial del Refugiado. Es una fecha en la que ACNUR recuerda la fortaleza, la validencia, la resiliencia de cada uno de los 100 millones de personas que están desplazadas en el mundo. Ok. ¿Y tienen una temática para celebrar este día? Cierto, cada año hay un tema. Este año se centrará sobre el derecho a buscar protección. Todas las personas en el mundo tienen el derecho a buscar protección, sin importar quién sea, de dónde provengan y cuándo hayan tenido que huir. Y en Panamá, ¿cómo celebramos este día? Bueno, este 23 de junio vamos a tener un evento con el Ministerio de Gobierno y la Fundación Espacio Creativo, donde vamos a mostrar una pieza de danza contemporánea que se llama Somos, que es co-creada con jóvenes panameños y refugiados. Hoy vamos a ir a Espacio Creativo para conocer un poco más sobre esta pieza. Acompáñenme. Vamos. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias. Ya nos vemos. Ya nos vemos. Ya llegamos a Fundación Espacio Creativo. Vamos. Cuéntenos, Ángela, ¿dónde estamos? Estamos en Fundación Espacio Creativo, que es uno de los socios de la ACNUR en Panamá, con los que trabajamos especialmente con niños, niñas y adolescentes y jóvenes refugiados y panameños en situación vulnerable. El objetivo del trabajo que hacemos con Fundación Espacio Creativo es brindarle oportunidades a estos niños, niñas y adolescentes de crear el mundo que quieran, de saber que tienen las capacidades y las habilidades para soñar y para tener un futuro a través de la danza, la cultura, la educación y la tecnología. Y también con ellos trabajamos para llevar mensajes que hablen de la solidaridad, de la empatía y la importancia de ser una sociedad que reciba a las personas refugiadas, que son aquellas que han sido forzadas a huir para salvar sus vidas. ¿Quieres mostrar el espacio? Sí, vamos a conocer un poquito sobre el espacio, los programas y vamos a ver un pequeño extracto de la pieza que vamos a estar mostrando en el Teatro Ateneo este jueves 23 en conmemoración del Día Mundial del Refugiado. Vamos. Aquí estamos en el programa Enlaces, que es uno de los programas de Fundación Espacio Creativo y es el que trabaja principalmente con la danza como una herramienta de cambio social. Aquí los niños reciben no solamente clases de danza y acondicionamiento, pero también educación, tutoría y acompañamos a los padres de familia, a las madres de familia y a los acudientes en este proceso de crear jóvenes ciudadanos y también parte de la sociedad que brinden oportunidades de cambio para sus comunidades. Ok. Y cuéntanos, Ángela. ¿Cómo se logró ese contacto o ese vínculo entre Artur y Beto? Bueno, con Fundación Espacio Creativo empezamos a trabajar desde el 2018 con un proyecto muy especial para hablar sobre la violencia que se presenta en relaciones amorosas o de noviazgo, desde la perspectiva de los jóvenes y de las jóvenes. Desde ahí hemos visto cómo la danza es una herramienta para realmente hablar sobre temas que son difíciles de procesar, cómo es el desplazamiento. Estamos hablando de lo que generan las guerras, la violencia y también la intolerancia. Entonces, a través de la danza estamos llevando mensajes que pueden ser entendidos por cualquier persona y que también generan una conexión con emociones y ahí es donde se producen los cambios. Bueno, con Fundación Espacio Creativo también trabajamos un proyecto con tecnología. La tecnología es la herramienta del futuro, entonces queremos brindarle a los chicos y a las chicas la oportunidad de crear a través de la tecnología un futuro en el que ellos también puedan ser actores y que también puedan generar medios de vida. Vamos a conocer el proyecto Sandbox. ¡Hola! El proyecto Sandbox trabaja con tecnología 100%, lo que brinda es herramientas a los chicos a través de habilidades del siglo XXI, cursos técnicos como fotografía, producción audiovisual, diseño gráfico, diseño web, cualquier tipo de tema tecnológico que ellos no conocían antes y les da la oportunidad de crear y de buscar un futuro para ellos también y para sus familias dentro de las artes visuales, creativas, escénicas. ¿Quiénes pueden venir a Indujimura? Aquí están hoy en un taller muy interesante sobre creación de productos como innovadores con la tecnología. ¿Quiénes pueden venir? Cualquier joven. Son jóvenes, refugiados, panameños, extranjeros, jóvenes que tengan interés en seguir creciendo y obtener oportunidades. Que los chicos utilizan para crear algunas herramientas para su trabajo. Y este es uno de los lugares más divertidos de Sandbox. Porque aquí ellos realmente pueden crear todo lo que aprendieron en el laboratorio técnico, aquí lo pueden hacer. Tienen una máquina de sublivación para hacer camisetas, tienen computadoras con la mejor tecnología para hacer diseño gráfico, crear programas, diseñar páginas web. También pueden crear podcast o cualquier tipo de producción con audio. Y también tienen una impresora 3D para poder crear lo que ellos decidan. O sea, han hecho llaveros, han hecho bolsas, han hecho un montón de cosas. Y tenemos una puerta que en FEC la conocen como la puerta mágica que conecta todo, todos los programas. Y vamos a ver el extracto de la pieza Somos que la presentamos este jueves en el Ateneo Ciudad Al Saber. Muchas gracias, Ángela, por invitarlos. Gracias a ustedes por venir y ahora vamos a la cocina de la cruz. ¡Bienvenidos de regreso! ¿Cuál es el proceso para que una persona sea reconocida como refugiada? ¡Qué buena pregunta haces! Bueno, las personas pueden ser reconocidas en Panamá por el Estado panameño. Tienen que presentar una solicitud ante la Oficina Nacional para Atención a Refugiados, que es parte del Ministerio de Gobierno. Con esa solicitud pasan por dos entrevistas, una entrevista legal y una entrevista de una trabajadora social, donde se analiza las razones por las cuales esta persona está diciendo que ha salido de su país. Es decir, por la guerra, por los conflictos, por la violencia, por la persecución. Y ya luego esa persona, ese caso, es presentado ante la Comisión Nacional para Atención a Refugiados, que es un cuerpo colegiado que incluye diversas instituciones y ellas son las que deciden, con base en la ley panameña, quién es reconocido o no como refugiada en Panamá. Definitivamente tu entidad o la entidad a la que perteneces tiene un gran valor. Cuéntame, ¿tienes alguna otra organización dentro de Ciudad de Saber con la que ANUR se sienta identificada? Bueno, nosotros trabajamos, como te comentaba mi colega Daniel, con todo el Sistema de Naciones Unidas. Porque las personas refugiadas son eso, son personas y tienen derechos. Entonces trabajamos no solo con el Sistema de Naciones Unidas, sino también con organismos de la sociedad civil para poder brindarles oportunidades a estas personas de tener una vida digna. Y uno de esos proyectos muy chéveres que tenemos es justo con Fundación Ciudad del Saber. Tenemos un proyecto con un canal de empresarias en el que mujeres refugiadas que tienen capacidades de emprendimiento pueden aprender cómo llevar adelante su negocio. Y eso no solamente da la oportunidad de que crezcan como negocio, de que sostengan a su familia, sino de algo súper importante, que aporten a la comunidad que les ha recibido. Muchísimas gracias Ángela por recibirnos. Y nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves, gracias a ustedes y que tengan una linda tarde. Hasta luego. Chao. Chao.